Hoy yo quiero a ti contarte una historia que pasé Recuerdo yo cuando niño junto a mi padre viví Recuerdo yo cuando niño junto a mi padre viví Él siempre me aconsejaba para que hiciera el bien Pero yo no hacía caso y me escapaba también Pero yo no hacía caso y me escapaba también Así seguía en el mundo vagando yo por ahí Cuando llegaba la noche nadie me cubría a mí Pero quiero contarte que un hermano me habló de Jesucristo Que él vino a la tierra a sufrir por todos mis pecados Y morir en una cruz para salvarme a mí Hoy yo quiero que tú sepas Que tienes un salvador Cuando te encuentres muy solo Busca a Cristo el Señor Cuando te encuentres muy solo Busca a Cristo el Señor Él siempre a ti te protege Por donde quiera que estés Porque Él te necesita Quieres salvarte también Porque Él te necesita Quieres salvarte también Señor Jesús Tú eres el pan de vida eterna Caudal de amor Señor Tú eres para mí Tú eres la fuente inagotable hacia mi alma Sin ti en el mundo yo no podría vivir Tú eres el rey Hijo del Dios Omnipotente Eres Señor de los señores Mi Jesús Tú eres la resurrección Eres la vida En ti yo creo Y vida eterna me darás Yo muerto estaba Más un día reviví Porque Señor Tú me libraste Del camino del error Y hoy a tu lado Soy feliz Jesús Porque Señor Tú me libraste Del camino del error Y hoy a tu lado Soy feliz Jesús Tú eres el rey Hijo del Dios Omnipotente Eres Señor de los señores Mi Jesús Tú eres la resurrección Tú eres la resurrección Eres la vida En ti yo creo Y vida eterna me darás Yo muerto estaba Más un día reviví Porque Señor Tú me libraste Del camino del error Y hoy a tu lado Soy feliz Jesús Porque Señor Tú me libraste Del camino del error Y hoy a tu lado Soy feliz Jesús 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 ¡Gracias! A tu lado quiero siempre estar y esperar en tus bondades, mi buen Dios, porque ahora soy tu hijo, tú eres mi ayudador, y a tu lado seguro estoy. ¡Oh, qué hermoso es poder sentir tu presencia dentro de mí! Ya no tengo más temores porque tú vives en mí y a tu lado soy feliz. Ya no tengo más temores porque tú vives en mí y a tu lado soy feliz. ¡Gracias! 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 Y apartado de nada lograrás, el valle de muerte lo rescató Y por su estrecha lo encaminó, pero no tiene precio lo que le dio Vivió su pecado y lo perdonó No miró su apariencia ni su color, ni la mala costumbre que había en él Él miró en lo profundo de su corazón, que lo transformó y hoy le sirve fiel Y se canta el cristiano con devoción, porque siempre alegría en su alma Alabando al rey por la salvación, siempre brota de adentro un sapucar Y la desea de su mal despertar, por el día que fue por el que vendrá Porque sabes que él es único Dios, y apartado de nada lograrás El valle de muerte lo rescató, y por su estrecha lo encaminó Pues no tiene precio lo que le dio, vivió su pecado y lo perdonó No miró su apariencia ni su color, ni la mala costumbre que había en él Él miró en lo profundo de su corazón, que lo transformó y hoy le sirve fiel El valle de muerte lo rescató, y por su estrecha lo encaminó Pues no tiene precio lo que le dio, vivió su pecado y lo perdonó No miró su apariencia ni su color, ni la mala costumbre que había en él Él miró en lo profundo de su corazón, que lo transformó y hoy le sirve fiel No miró en lo profundo de su corazón, que lo transformó y hoy le sirve fiel Andando por el mundo en vicios y placeres, mi vida derroché Más Cristo en su amor, en su divino amor, de allí me redimió Me trajo a su camino, a su camino santo que un día él trazó Andaba yo en el banco, en la inmensa tiniebla del mundo pecador Hoy quiero yo vivir, predicando a mi Jesús Contarle a este mundo, contarle a este mundo que mi Dios es amor Jesucristo sufrió, por ti en una cruz Pues no seas ingrato, recíbele ahora como tu Salvador Tú debes amar a Cristo, con todo tu corazón Porque Él murió en la cruz, para darte salvación No esperé más el mañana, para que puedas amar Porque Jesús ya muy pronto, en la nube ha de bajar El diablo me impulsaba, hacia el mundo perverso Para que hiciera el mal Más Cristo en su amor, en su divino amor, de allí me redimió Por eso hoy le alabo a Cristo en este día, con gozo y con amor Porque Él salvó mi alma, cuando estaba perdida, en odio y rencor Jesucristo sufrió, por ti en una cruz Pues no seas ingrato, recíbele ahora como tu Salvador Jesucristo sufrió, por ti en una cruz Pues no seas ingrato, recíbele ahora como tu Salvador Música En Cristo, busqué mi única esperanza Y Él, a mí no me la negó Yo sé, que Cristo es fiel y perdona Que siempre perdonará Y los pecados de este mundo, a mí me los borrará Yo sé, que Cristo un día volverá por mí Por eso, su venida esperaré No tarda en liberar a un pueblo santo Y esta tierra de maldad Sumergida en el pecado Y Dios la destruirá Yo vi su gloria, yo la sentí en mí Cuando llorando, a Él corrí Por mis pecados, Él se entregó en la cruz Y ahora soy libre, sí, y salvo soy Y ahora soy libre, sí, y salvo soy Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti Acepta el regalo que Él te da Te ofrece salvación y vida eterna Camino de libertad Para que un día en el cielo, disfrutes la eternidad Yo vi su gloria, yo la sentí en mí Cuando llorando, a Él corrí Por mis pecados, Él se entregó en la cruz Y ahora soy libre, sí, y salvo soy Yo vi su gloria, yo la sentí en mí Cuando llorando, a Él corrí Por mis pecados, Él se entregó en la cruz Y ahora soy libre, sí, y salvo soy Y ahora soy libre, sí, y salvo soy Recién he comprendido, recién cuenta me he dado Que todo es diferente en tus caminos, Señor Los caminos del mundo Son caminos de muerte Son caminos de muerte Más el que tú ofreces es de salvación Los caminos del mundo Son caminos de muerte Más el que tú ofreces es de salvación ¡Glorioso es el camino que nos lleva a la gloria! ¡El camino es Cristo, mi bendito Salvador! ¡Glorioso es el camino que nos lleva a la gloria! ¡El camino es Cristo, mi bendito Salvador! Y así lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie envíe al Padre si no es por mí. ¡Glorioso es el camino que nos lleva a la gloria! Sigue siempre adelante hermano, no desmaye, por más que te se emprueba en angustia y dolor. Recuerda que Él es fiel y Él lo ha prometido, estar con nosotros hasta la consumación. Su palabra nos dice que Él lo ha prometido, estar con nosotros hasta la consumación. ¡Glorioso es el camino que nos lleva a la gloria! ¡El camino es Cristo, mi bendito Salvador! ¡Glorioso es el camino que nos lleva a la gloria! Te amo porque siento tu amor muy dentro mío, porque tú me enseñaste a amarte, mi Jesús. Te amo porque eres el autor de mi vida, cada día que pasa te amo mucho más. Te amo porque eres el autor de mi vida, cada día que pasa te amo mucho más. Y cuando aquí termine mi vida en este mundo, me vaya tu presencia donde quiero morar. Te seguiré amando con un amor eterno, te seguiré diciendo, te amo mi Jesús. Te seguiré amando con un amor eterno, te seguiré diciendo, te amo mi Jesús. Te amo porque eres la fuente de agua viva, donde mi alma sedienta, su sed puede calmar. Te amo porque al verte en esa cruz sangrando, siento que mi alma vibra dentro de mí. Te amo porque al verte en esa cruz sangrando, siento que mi alma vibra dentro de mí. Y cuando aquí termine mi vida en este mundo, me vaya tu presencia donde quiero morar. Te seguiré amando con un amor eterno, te seguiré diciendo, te amo mi Jesús. Te seguiré amando con un amor eterno, te seguiré diciendo, te amo mi Jesús. Conoces de mis modos, igual que de mis gustos. Porque siempre me guiaste y cuidaste de mi alma, pieza de porcelana siempre frágil y expuesta. Que alguien quisiera verla destruida en mil pedazos, para alejarte de mí, para arrancarme de tus brazos. Tu palabra es mi guía y tu amor mi religión, yo profeso lo que siento y lo que siento hermano mío. Es extenderte la mano y darte más que un millón, es guiarte y mostrarte la bondad de nuestro Dios. Es guiarte y mostrarte la bondad de nuestro Dios. Él es el camino, Él es tu salvación, tu vida sin Jesucristo será pobre en tu interior. Él conoce tu problema, puede y te quiere ayudar, sólo entregale tu alma y sé feliz de verdad. Sólo entregale tu alma y sé feliz de verdad. Sólo entregale tu alma y sé feliz de verdad. Si te sientes cansado de tanto transitar, el camino y sé feliz de verdad. El camino de Cristo, por favor escúchame ya, acepta este consejo y tú podrás decir. Como yo digo siempre, canta conmigo así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Cuando yo no sabía, el amor de mi Dios. Triste pasaba siempre, triste pasaba siempre. Triste pasaba siempre, sólo en mi dolor. Pero Jesús un día, dijo a mi corazón. Estas palabras dulces, en mí serás vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anímate mi hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a su nombre, Gloria. Y a su pueblo, la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando ya no encuentres pan Cuando no hayas donde ir Yo te invito a venir A los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir Y nada puedes hacer Yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A ser Hijo de Dios Música Señor, habla por mí Diles tú que no soy yo El que invita a venir A vivir a los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A ser Hijo de Dios A vivir, a cantar A vivir, a cantar A vivir, a cantar Música Así natural, de mi ley me gustaste, así de sencilla, pero linda en tu interior, así como estás, de aceptar como él y no me arrepiento de haberte encontrado en mi caminar. Música No me falta nada, con sincero amor, si estamos en Cristo, nos pueda separar. Música Como Cristo me amó, así debo que amarte. Música 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 ¡Gracias!